Este va a venir a marcarme y yo va a hacer... pero por qué pre architectural ahora hay queular? maricón... no... no 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 está no, la vista está afirma No, 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 no. No, 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 no. No puede ser posible. No puede ser posible que el presidente... ¡Estamos amados! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No dije nada. Pero te explico porque siento culpable. Pechito. No, eso fue Pechito. Esto es Pechito. Ya. Si te llamas el capitán, eres incuestionable. ¿Qué pasa es Bale? ¿Qué pasa es Bale? ¿Qué pasa es Bale? ¿Qué pasa es Bale? No, Shai. Oye. Eres una mierda, mariposa. Oye, que pasa es Bale. ¿Qué pasa? No lo soy. No se creen, Pechito. Sí, sí, acá. Uy. Maricón. ¿Qué bolazo? ¿Qué era esto? No puedo, no puedo pisar, ¿qué? Eres una basura. Eres una basura. Eres una basura. Ven, el play rompe los dos de Maricón, Pechito. No, te vas a la ver. Eh, ¿quién se viene otro? Gaby. Gaby contra... Gaby, Gaby era Wicked. Maricón, 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 Maricón. Solazo. Yo voy a dar un playita que era... ¡Vamos! Ernesto, Ernesto, Ernesto. Ernesto, Ernesto, Ernesto. Ernesto, Ernesto. El de Wicked ahí era... En esquema es... ¿Tú lo veías ahí a... Ernesto, Ernesto? Ernesto, 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 Perdoe. Nunca le traigo nada, igual. Oye, la verdad es que eres el mayor defensa... El mayor defensa de Cristo, Maricón. Van Dijk es un conjunto de agrado tuyo. No. Gracias.